En las mañanas de Voxday Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la palabra del Señor. Iniciemos esta semana poniendo nuestras vidas en las manos del Señor que nos bendice, que nos acompaña y que quiere que estemos siempre con Él. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijeron los discípulos a Jesús, Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello, creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora, mejor ya al llegado, en que se despejará cada uno por su lado y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Hoy la palabra del Señor nos hace partícipes de su mensaje amoroso, invitándonos a seguirlo con optimismo, a no dejarnos acobardar, y sobre todo, a no renunciar por el temor, el desconcierto o el desánimo. Recordemos que Jesús ya ha vencido el mundo. De este modo, no hay nada tan fuerte que pueda atarnos, ni nada superior que pueda doblegarnos. Ahora bien, nuestras fuerzas humanas no son suficientes, por lo que es necesaria la fuerza de la fe. Les he hablado de esto, dice el Señor, para que encuentren paz en mí. En ocasiones, nos ocurren situaciones similares a las que abordaron los discípulos, olvidando las muestras del amor de Dios con nosotros, diciendo por salir del paso que creemos, cuando en realidad nuestra fe es frágil. No olvidemos que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de crisis, de problemas, de enfermedad, es cuando se pone a prueba nuestra fe. Es ahí cuando le demostramos a Dios que creemos en Él, o le demostramos que nuestra fe en Él es débil, es frágil, es pequeña. A pesar de ello, el Señor nos invita a estar en paz con Él. De allí, que el mensaje que debemos tener en cuenta en momentos de mayor dificultad sea este. No importa cuán grandes sean los problemas. Dios nos dice, tranquilos, yo estoy con ustedes, yo he vencido al mundo. No tengamos temores, nunca nos sintamos abandonados de Dios. Él, Señor, está siempre con nosotros. Él estará siempre con nosotros, porque esa promesa que Él nos ha hecho, Él sí la cumple, Él cumple su palabra. Estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, es hora de creer en nuestro Señor, de confiar siempre en Él, de abandonarnos en Él, de poner toda nuestra confianza en Él, y esperemos del Señor siempre lo mejor. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos aumente a toda la fe, que nunca nos sintamos abandonados por Él, y que la Santísima Virgen María siga intercediendo ante su Hijo por todos y cada uno de nosotros. Así sea. En las mañanas de Vox Day Televisión, saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.